Actividades de entretención se realizan para que las personas que se encuentran albergadas puedan de mejor forma pasar estos momentos de emergencia, como es el caso de los más de 70 albergados de la Escuela Rural Crucero, evento que la oportunidad fue organizado por medios locales y ediles de la comuna de Río Bueno. Luis Reyes, alcalde de la comuna de Río Bueno, indicó que en esta oportunidad se contó con la participación de varios artistas quienes lograron que las personas albergadas pasaran por un grato momento. Luis Reyes busca como objetivo final acompañar y entregar un momento de esparcimiento, de recreación a toda esta gente que ha estado en este albergue durante estos últimos cuatro días, que sin duda para nosotros es tremendamente importante poder compartir un momento de alegría, un momento de distracción, pero también que sientan el cariño de las actividades que nosotros hemos hecho, no solamente en los cuatro días, sino durante todos estos cinco días que han significado mucho trabajo, mucho compromiso, pero con la voluntad siempre de entregar lo mejor de nosotros en pos de aquello que más lo necesitan. Por su parte, el director nacional de ONEMI, Vicente Núñez, indicó que se mantiene la alerta roja para las comunas afectadas, por lo que solicitó a los habitantes de estos lugares mantenerse en los albergues. La alerta roja nivel 6, Cernagio Min, la mantiene. Por tanto, es absolutamente imprescindible que todas las personas que están dentro de las zonas definidas como zonas de riesgo, se mantengan en los albergues. Y por tanto, la invitación y el llamado es que cada uno de ellos, de los que nos acompañan hoy en los albergues, se mantengan en estos lugares. Vamos a ir viendo día a día también las condiciones meteorológicas y las condiciones de comportamiento del volcán que nos permitan, a través de un sistema organizado de turno, como lo hemos hecho en los últimos días, poder ir a ver a los animales, pero nadie puede abandonar los albergues mientras se mantenga la condición de alerta roja nivel 6, como lo establece Cernagio Min. En tanto, el intendente de la región de los ríos, Juan Andrés Varas, realizó una evaluación de los hechos que ocurrieron hoy. La parte de volcán y de clima está compleja, en el sentido de que el mal clima favorece la acumulación de agua, aumenta los caudales de los ríos y, por lo tanto, aumenta la capacidad de transporte del material que está depositando el volcán en el curso alto del Nilagüe hacia abajo, y eso aumenta la posibilidad de que se generen atascos que puedan determinar después aluviones importantes o salidas del cauce del río. Desde el punto de vista sismológico, el volcán está estacionario, pero la erupción continúa, con toda claridad. La sismología baja lo único que determina es que no se estén generando presiones nuevas, pero la erupción continúa, el estado de alerta se mantiene, en alerta 6, rojo, que significa erupción volcánica. La lluvia que afecta a la zona en estos días mantiene preocupadas a las autoridades que trabajan en el sector, que por el momento no presentaría situaciones conflictivas.